En Brasil hay corrupción como en la Argentina pero obviamente nosotros condenamos la corrupción pero... No, en general los ciudadanos que no podemos ser corruptos que no nos dieron la oportunidad de corrompernos pero hay diferencias tenemos que ver diferencias dentro de la corrupción. La corrupción no es igual en todos lados. Por ejemplo, acá la corrupción se materializa en dólares. Por ejemplo los bolsos de José López eran bolsos llenos de dólares que eran tirados a través de un convento, etc. Ya se ha hablado mucho de ese tema. Han descubierto unas valijas en un piso de un ex jefe de gobierno de Temer, el actual presidente de Brasil y han encontrado, y ustedes ven la foto más o menos 7 u 8 valijas llenas de plata pero no eran dólares, Carlos eran reales Entonces, cuando uno ve que la corrupción es nacional y popular Es más patriótica Es más patriótica Es una corrupción patriótica porque la persona cree en su moneda no es que guarda en euros Es menos grave No estamos diciendo que no es grave No, no, es menos grave A mí me parece que en ese sentido los brasileños son un poco más patriotas que los argentinos Y no podríamos, digo, en este camino por que la corrupción vaya disminuyendo Sí Poner como una etapa intermedia que los corruptos dejen de Guardar en dólares y guardar en pesos Claro Porque eso los obliga a tener que gastar antes por lo menos dinamizan la economía etcétera, etcétera Y controla un poco más la inflación porque saca diríamos del corriente La pregunta que yo me hago es ¿No podríamos armar una legislación por lo cual las coimas en dólares y en euros sean más penalizadas que las coimas en pesos? Me parece que es un paso adelante No es que esto sea la solución Quiero dejarlo claro y tampoco estamos definiendo la corrupción Estamos tratando de mitigar este problema en la Argentina así que creemos que si ponemos esa legislación puede ayudar a que la corrupción sea del pasado